Claro, un sector de por sí ya muy golpeado, ¿no? Porque ha tenido que cerrar, luego ha tenido apertura paulatina. Esta medida que se estaría anunciando y que es por ahora la que ha trascendido con más fuerza, de impedir que circulen los autos a partir de las 20.30 y que solo se pueda llegar en un taxi o en otro transporte público como un colectivo o un remis a un lugar gastronómico, ya lo vivieron, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la expectativa, Alejandro Pastore? Bueno, miramos todo con mucha preocupación, ¿no? Absolutamente todo, desde la situación nuestra en particular hasta la situación del sistema de salud, es un momento acuciante y difícil para tomar decisiones. Nosotros lo que sí planteamos como sector es sobre la eficacia de estas medidas, ¿no? Nosotros ya tenemos una experiencia de una restricción de la circulación por después de las 8 de la noche, eso fue, recordemos, en octubre. Eso impacta muy fuerte en los niveles de demanda, es prácticamente trabajar sin público. Y la verdad que lo que uno espera es que en la medida que avancen las restricciones y que quienes gobiernan las dictaminen en virtud del contexto en general, también avancen los niveles de asistencia. Acá no es cuestión de estar en contra de las restricciones por estar en contra de ellas en sí mismo, sino por las consecuencias que tienen y por lo pequeño de las medidas paliativas que el sector recibe y que han quedado a clara vista a partir de los 150.000 puestos de trabajo menos en un año de esta parte a nivel país y los 4.500 puestos menos de trabajo en un año en los seis departamentos del sur de Santa Fe para el sector hotelero y gastronómico de nuestra provincia. Ahora, si tuvieras que definir en una palabra cómo está el sector económicamente y cómo está respecto a expectativas, ¿qué dirías hoy, un día clave? El sector está muy golpeado porque acumula un pasivo muy grande de manera involuntaria contraído el año pasado y tiene que hacer frente a los gastos corrientes, ¿no? Todo el mundo ha tratado de encontrarle la vuelta, achicando estructuras, siendo ingenioso para el funcionamiento del negocio, pero no alcanza. Eso no alcanza. ¿Qué pasa si se cumple esto de cerrar a las 20.30? ¿Ustedes entienden que igual lo que se trabaja hasta ese horario no les serviría? Por supuesto que hay un segmento que por lo general trabaja hasta ese horario que tiene que ver con las cafeterías del centro y demás, para todo el sector de restaurantes, parrillas, para aquellos bares que trabajan a precio pleno en horario nocturno, porque el resto de los horarios, como bien sabemos, con desayunos o menúes ejecutivos o meriendas están subsidiados. El bloque de la noche es el bloque más importante. ¿Ustedes permanecerían abiertos, pero sin la posibilidad de que la gente venga en su vehículo, concretamente? Claro, y prácticamente eso sabemos que implica trabajar sin público, o sea, incrementando aún más el déficit, porque tener abierto un negocio en condiciones de baja circulación o imposibilidad de acercarse, las consecuencias son evidentes y son claras. Es decir, claramente, y para ir cerrando ya la nota, tenemos muy poco tiempo. Si esto se anuncia así como está pensado, como ha trascendido, ¿ustedes no mantendrían los bares abiertos después de esa hora? Eso hay que analizarlo, pero lo que está claro es que lo que va a hacer falta si esta medida se concreta es asistencia fuerte, concreta y de manera inmediata por parte del Estado, sobre todo a nivel nacional y provincial, para sostener a un sector que es el más golpeado de la pandemia. Bueno, ahí está. Allí pasaba entonces Alejandro Pastore con su postura, ¿no? Por un lado no se niega lo que pasa a nivel sanitario, es verdad, quedan muy pocas camas, hay un contagio muy virulento, pero por el otro hay gente muy endeudada que ha tenido que despedir empleados y que ante estas nuevas restricciones están pensando en nuevos despidos, ¿no? Es bueno también saber si aparejado a los anuncios de restricción vendrá alguna ayuda económica específica para determinados segmentos. Bien, y estaremos consultando acerca de esto también, sin lugar a dudas, ¿no? Para todos, esta gran cantidad de trabajadores que están afectados. Gracias, se ve.